Navajas, granadas y lanzallamas Con la plebada que ando chandeando No temen a nada, ni andan chillando Si es a la buena, son muy amigos Si es a la mala, pa' que les digo Les gusta pasearse por todos lados En avionetas, autos blindados Y que el conjunto siga tocando Pa' que mis compas sigan bloqueando Billete verde nunca ha faltado Y yo lo dudo, que un día me falte Cuando yo noto, se está agotando Le busco más y pa' adelante Si juegan limpio, limpio les juego Si juegan chueco, ya que le hacemos Si alguien no entiende, no ando con juegos Le doy pa' abajo, yo luego, luego De viejas gozo cuando se puede Cuando me toquen, hay que se queden Me vale madre, a mí la vida No quieres broncas, pues no te enredes No necesito, no vois No necesito, noCDE